Eres todo para ti En las luchas creceré Eres todo para mí Tu presencia está aquí Restaurando hoy mi sed Eres todo, eres todo Para mí Eres todo para mí En las luchas creceré Eres todo para mí Tu presencia está aquí Restaurando hoy mi sed Eres todo, eres todo Eres todo para mí Quiero verte hoy aquí Reposando en mi sed Tú eres todo, eres todo Para mí Para mí Sé que tú guías mis pasos Y mi confianza está en que no fallarás 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 Quiero verte hoy aquí, reposando en mi ser Tú eres todo, eres todo para mí Tú eres todo, eres todo para mí Tú eres todo, eres todo para mí Tú eres todo, eres todo para mí